Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis y bueno, todos recordaremos aquel Super Mario 3D World, un título majestuoso que lucía un diseño con un alto nivel de calidad, que cuando se combinaba con el redenderizado final de los entornos en HD, se transformaba en una paleta de colores llenas de un arte visual impresionante He mencionado este título porque el que vamos a analizar hoy, Capitán Todd, es como una especie de extensión de ese juego pero en formato minijuegos con algunos cambios que lo hacen un juego en sí mismo único y divertido En esencia, este título mezcla los puzles, las plataformas y el uso de la cámara para encontrar las pistas por el mapeado La historia es muy parecida, la de los Super Mario, Capitán Todd y Toddett se aventuran a encontrar estrellas pero por giros del destino, Toddett es capturada por un pájaro gigante que parece como un cuervo y aquí es donde comienza la historia principal El juego tiene un principio muy lento, pero hay suficientes momentos ingeniosos espaciados a través de las tres partes que componen la historia para sostener el título en sí Los niveles contra jefes tienen un diseño muy inteligente e intuitivo a pesar de que como suele pasar en este tipo de juegos, para derrotar a ese enemigo final pues siempre hay que limitarse a repetir las mismas mecánicas hasta que caiga El juego en general no es muy largo por su naturaleza de niveles más básicos y rollo minijuegos por lo que la primera vuelta quizás tardaréis unas 6 horas en terminarlo pero como siempre aún nos quedarán objetivos adicionales que cumplir Dicho esto, podéis intuir que la campaña tampoco es muy difícil a medida que avancéis habrá niveles especiales cerrados que se desbloquearán conforme consigamos joyas pero como digo, solo unos pocos niveles finales me obligaron a repetirlos en concreto 3 por lo que es un juego que está hecho más para disfrutar y jugar con tranquilidad solo o en cooperativo con otra persona Jugablemente, cada nivel individual tiene 3 pautas establecidas encontrar el camino, investigando por el mapa y girando la cámara y tal llegar hasta el final a través de ese camino y conseguir la estrella En el camino podremos obtener hasta 3 joyas pero también hay objetivos secundarios Estos varían desde encontrar una simple seta de oro que nos dará más monedas a los desafíos más específicos Por ejemplo, uno de estos desafíos es que es posible que encontremos un nivel con un mismo tipo de enemigo que puede alertarse pues entonces nuestro objetivo aquí será pasar desapercibido por ese nivel sin que nos vea este enemigo y así pues conseguiremos un bonus especial Estos objetivos de bonificación en realidad sirven para desbloquear más niveles de bonificación vaya la redundancia añadiendo la objetividad al título Fuera de las tres partes que componen la historia hay un apartado extra que ofrece niveles de Super Mario 3D World que se pueden jugar como Todd y sus amigos Es una elección bastante extraña ya que hay personajes como Sapo y Toadette que no pueden saltar por lo que han tenido que añadir escaleras a los niveles Algo curioso y muy cuidado el visitar estas zonas de nuevo con una perspectiva diferente Veredicto Capitán Todd es un título que no pretende ir más allá ofrece una breve campaña divertida y facilona gráficamente el juego es precioso como era despedar y todo el gameplay es divertidísimo algo que solo Nintendo puede conseguir hoy día Si te gustó Super Mario 3D World la verdad es que este te encantará y te lo recomiendo Nota final 7,5 sobre 10 Y nada chicos espero que os haya gustado este videoanálisis Muchas gracias por esos 5.000 suscriptores que acabo de verlos ahora mismo y estoy muy contento espero que el año que viene sean más Y ya sabéis dadle a me gusta a mi página de Facebook seguidme en Twitter y hasta el próximo año que vendrá con más análisis y unboxing Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!